...que se llama Gigante Gentil. Está inspirada en una elefanta que está en el sur, que están tratando de defenderla y de protegerla, porque está en cautiverio y está pasándola muy mal. Y esta canción habla un poco para todos los elefantes, los que están sufriendo también, que hay mucho comercio con el marfil. Y esta canción habla de la bondad que tiene el elefante. El elefante es un animal muy noble, por eso es que yo lo imaginé de esta manera, como un gigante, pero un gigante gentil. Y la canción dice así. Tu mundo despierta, un tibio amanecer, donde las mariposas vuelan, donde llevas tu lento y pesado caminar, por caminos de un lento y cerrar. Un lago donde puedes sentir que tú refrescas, tu nombre grande o samenta. En el lugar donde siempre te hiciste respetar, donde vivir es lo que cuenta. Gigante gentil, gigante gentil, se te recordarán como ser infeliz. Las cristalinas aguas de un viejo manantial corriendo por la verde ser mar. Que hermosas son las noches en donde las estrellas bailan con la luna llena. Gigante gentil, gigante gentil, se te recordarán como ser infeliz. Que hermosas son las noches en donde las estrellas que hermosas son las noches en donde las estrellas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!